Música Buenas gente, el día de hoy estamos aquí con un nuevo video para el canal Pues el día de hoy vamos a estar jugando la versión 1.2 de Sanky El video que hemos grabado la anterior vez Entonces el día de hoy vamos a probar la versión 1.2 Porque el creador me lo dijo, aquí está, pueden verlo Entonces vamos a jugar, vamos a ver que tal Y vamos a ver si lo podemos completar, ok Está todo diferente, amigo Tenemos play, créditos y opciones, ¿de acuerdo? Le damos a play y vamos a ver que tal Y... ¿qué pasó? Dios mío Ay... Empezamos con la canción, eh La madre me confundí Perdón si no sale la grabación bien, eh En el video anterior yo vi que la grabación salió un poquito mal Con un poquito de lag Entonces en este, no sé Ahorita lo veo rojo, eh Está malo Estoy bien, eh Bien Estoy bien, estoy bien Estoy bien, estoy bien Está mal Ok, ok Estoy tratando, eh Estoy tratando de que salga bien Esta vez si tiene más Ay ¿Qué pasó? Ay Ay Ya está, bien Está bien Ok Eh Ok 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 Now, if you know about Sonic.exe This is the spiritual successor to the game And you'll see why Right about now Eso Ay I forgot. I remember this I forgot I had my hand There is a интерес Let's come It makes meiko It from here That Eso bien, lo hicimos bien, bien vamos Me choqué, me choqué en dos creo, vi dos fallos, solo dos fallo He presionado una, a ti por mostrarme el mod amigo, me ha gustado mucho Y bueno, a ver, ¿otra canción hay? Y no, así acaba el video No lo voy a acabar ahorita, vamos a jugarlo una vez más Para que la grabación salga bien, espero que haya salido bien, de verdad Acá tenemos los créditos, voy a checar esto Y acá tenemos el crédito, el owner, todo esto, ok Ah, son solo tres, ah mira, acá tenemos las opciones ¿Opciones de qué? A ver, eso quiero revisar Puedo cambiar el color de las notas Le podía cambiar el color de las notas Vamos a jugarlo así, a todas le voy a subir 30 Bien, ahora vamos a regresar Y vamos a jugar de nuevo Una última vez, porque esta vez creo que sí lo hice bien No sé, week 0 Ok Me gusta mucho eso, me gusta mucho Cómo lo ha cambiado, y cómo se ve Todo el escenario Ok Estoy tratando de hacerlo bien No pienso hacerlo mal, porque la idea aquí está en hacerlo bien Ok, me equivoqué poco, pero puedo hacerlo ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! Me gusta mucho eso Esto se puede pincelado Como lo repetí en el video anterior Los... ¡Jagare! La idea aquí de los mods de Sonic Son de cerca de la vida imposible Porque... Necesitas... ¡Ahí está! Bien Gracias, gracias He visto mods de Sonic Pues estos son complicados Y... Habría que aprender mucho Y acá, como es Sonic Un mod de Sonic Entonces... Pues me parece muy bien Que así sea de complicado Y que me estoy tratando de trabar un poco Que así Bien ¡Eso! Me empiezo a fallar He presionado otra tecla que no debía Pero bueno Intenté, intenté ¡Eso! Gracias a todos por ver ¡De nada! ¡Muy bien! ¡Eh! Hemos acabado así Esta canción ¡Me ha gustado mucho! ¡Me ha gustado! ¿Te puedo dejarme? ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! Y nos despedimos Con este gran mod Esta es la versión 1.2 Y me ha gustado mucho también Esta sí... Pues ha estado más disfrutable He tenido muchas cosas nuevas Que he podido ver Entonces, bueno, pues Nos vemos Y así acabamos Y hasta la próxima Ya estaríamos viendo otro mod tal vez O otro juego ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Todo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!